Economía Política Panorama General de la Macroeconomía Hoy vamos a hablar de los grandes temas que estudia la macroeconomía. Y en primer lugar, profesor Jimeno, ¿qué es la macroeconomía y qué estudia? La macroeconomía es una perspectiva en la que interesa sobre todo el comportamiento agregado de las grandes variables, los grandes problemas, no como hacíamos en microeconomía, que estudiábamos el comportamiento de cada sujeto, de cada individuo, de cada mercado, sino aquí globalmente. Es decir, el conjunto de la economía, cómo se comporta. La crisis de 1928, en la cual se venía de una tradición de microeconomía, pilló por sorpresa, porque los análisis microeconómicos decían no, el mercado se autorregula, el mercado funciona bien, y entonces se comprobó que no era así. Y que había que buscar reflexiones nuevas y puntos de vista nuevos y diferentes. Entonces hubo una serie de economistas, quizá el más representativo, John Maynard Keynes, que resumió un poco buena parte de aquellas reflexiones en un libro que publicó en 1936, que era la teoría general, en la cual dio una perspectiva diferente de cómo contemplar los problemas agregados, porque no es la simple suma. Uno dice, ah, pues el consumo agregado es la simple suma de los consumos individuales, la producción agregada es la suma de la producción, y eso es en buena medida verdad, es decir, a la hora de contarlo, pero no es cierto que con el análisis microeconómico podamos explicarlo todo. Un ejemplo clásico es la paradoja de la austeridad, ¿no? En un individuo, pues el que ahorre, el que prevea el futuro, el que guarde, puede ser una virtud, puede ser muy positivo. Ahora bien, si todos los ciudadanos al tiempo ahorramos y no consumimos, lleva a una depresión económica, porque no hay actividad, ¿no? Entonces es lo que se llamó la paradoja de la austeridad o de la frugalidad, el que, como unos comportamientos individuales que pueden ser positivos, pueden llevar a un comportamiento global que puede ser contradictorio, ¿no? O llevar a resultados no esperados, ¿no? Entonces, desde esa situación de ver los problemas que había, al intentar explicar desde la microeconomía lo grande, pues hubo que dar un salto, y hubo que dar un salto primero para darse cuenta de que el mercado por sí solo no soluciona los problemas, que es necesario algún tipo de intervención, algún tipo de política, por ejemplo, pues sobre todo de eso, desde el keynesianismo, pues se empezó a hablar de la política fiscal, de la política monetaria. La política fiscal es la que intenta, precisamente, regular un poco los ciclos económicos, utilizando impuestos y gastos públicos, y jugando con déficit o superávit presupuestario, para compensar la marcha de la economía privada. Y la política monetaria es cómo regular la cantidad de dinero y otros instrumentos monetarios, para también contener la inflación o regular la demanda agregada, etc. ¿El ciclo económico es, entonces, uno de los temas centrales de la macroeconomía? Efectivamente, como señala la pregunta anterior, casi con el problema, el salto a la macroeconomía, se da ante la presencia y evidencia de los efectos de una recesión, ¿no? Se observa en la evolución a corto plazo de la economía que hay periodos expansivos y periodos recesivos, ¿no? El ciclo económico es, precisamente, esa alternancia a corto plazo entre recesiones y expansiones, ¿no? Que es algo tan antiguo como, recordemos, las vacas gordas y las vacas flacas bíblicas, ¿no? Es decir, que de alguna forma es una especie de ley natural que hay periodos de auge y periodos de depresión, ¿no? En las recesiones se produce una caída de la producción y del empleo, que normalmente tiene unos efectos acumulativos que va llevando a que cada vez haya menos actividad hasta que se alcanza un suelo, un valle y que normalmente, entonces, empieza un proceso de expansión que es lo mismo, va creciendo, se va autoalimentando, va consiguiendo que se empiece a generar otra vez más actividad, más empleo, más consumo, más demanda, más producción, etcétera, ¿no? Y lo mismo, se alcanza un pico, un techo del ciclo y se provoca un nuevo efecto recesivo. Por supuesto, puede haber más fuertes, más débiles, más suaves, más potentes y con consecuencias lógicamente diferentes según los casos. Si son suaves, las diferencias son poco perceptibles, pero en periodos recesivos, en general, se produce un aumento del desempleo, un aumento de los índices de pobreza y, por lo tanto, lograr la estabilidad económica, lograr atenuar los ciclos, lograr que las recesiones sean lo más suaves posibles y lo más cortas posibles, es un objetivo importante de la política económica porque afecta al bienestar de muchos ciudadanos. ¿Y estos ciclos influyen en el crecimiento económico a largo plazo? Efectivamente, el crecimiento es un tema a largo plazo, ¿no? Mientras que los ciclos económicos, decíamos que es las fluctuaciones que a corto plazo se producen, corto plazo, pues estamos hablando de 6, 8, 10, 12 años, ¿no? El crecimiento son tendencias, ¿no? Entonces, de alguna forma, aunque pusiéramos la serie de años y cómo evoluciona la actividad económica, por ejemplo, el producto interior ruto, alguna magnitud agregada de este estilo, veríamos que va como una serpiente, ¿no? Va haciendo subidas, bajadas, subidas, bajadas, pero podríamos trazar una línea que fuera por el medio y que muestra si esa economía está creciendo o está estabilizada en el tiempo o incluso, en algún caso, pudiera darse que decrece. Pero, en general, la tendencia es a un cierto crecimiento a largo plazo, ¿no? Es, pues, el crecimiento, una tendencia sostenida al aumento de la producción que se puede medir de diversas formas. El más habitual, y habrá que reflexionar sobre sus bondades y sus defectos, es el PIB, ¿no? Producto Interior Bruto, que es eso, qué cantidad de bienes se producen dentro de una economía en un periodo de tiempo. Y, normalmente, para ligarlo al bienestar, pues, tiene que ser el PIB real y el PIB per cápita. Real en el sentido de quitar el efecto precios, habrá que volver sobre ello, y per cápita, en el sentido de que, obviamente, no es lo mismo un PIB muy alto entre millones y millones de habitantes que un PIB algo más bajo, pero entre muchísimos menos habitantes. Entonces, el nivel de bienestar material o económico seguramente es mayor en el segundo caso. Por eso que se mida de esta forma, ¿no? Sin duda, medirlo, valorarlo, tiene sus problemas, pero a eso dedicaremos otro tema. Y uno de los temas macroeconómicos típicos es la inflación, ¿no, profesor Gimeno? Sí, y, además, es uno de esos términos que, como está en nuestra vida cotidiana, pues, cualquier persona sabe, de alguna forma, qué es eso de la inflación y lo sufre a menudo, ¿no? La inflación, todos sabemos, es el aumento generalizado del nivel de precios, que, del nivel de precios, aquí estamos en la macroeconomía, lo que nos importa es el bosque, ¿no? Dentro de cada árbol unos bienes pueden crecer, otros bajar de precio, puede haber distintos comportamientos, pero lo que cogemos es un valor medio general. Mediremos un valor que intente mirar bien, de acuerdo, hay unos que suben, mucho, poco, otros que bajan, pero, en conjunto, los precios que han hecho. Eso es lo que intentamos medir. Lo contrario es la deflación, es decir, si se produce una baja generalizada del nivel de precios, es una deflación, ¿no? Causa fundamental, a corto plazo, lo que más influye son las presiones de demanda, ¿no? Lo mismo que estudiábamos en microeconomía, que la demanda supera la oferta, hace crecer los precios. Aquí, aunque los conceptos de demanda y oferta agregada son algo diferentes que en la micro, pero la esencia nos podría valer igual, ¿no? Demanda agregada es el conjunto de demanda que existe en la economía, el consumo, la inversión, la demanda exterior, y la oferta es la capacidad de producción que tenemos, ¿no? Entonces, si la demanda crece más que lo que puede la oferta atender, pues los precios tienen a subir. Por eso, normalmente, en los periodos de auge, de expansión de la economía, encontramos procesos inflacionarios, y normalmente, en periodos de crisis y de recesión, pues suele ocurrir lo contrario. Pero no es una regla que se cumpla siempre, ¿no? A largo plazo, a largo plazo, como, lógicamente, vamos creciendo en torno a nuestra frontera de posibilidades de producción, a nuestras capacidades de producción en la economía, el factor que influye más también es la cantidad de dinero que hay en la economía, ¿no? Los medios de pago que pueden hacer que, aunque la demanda y la oferta hayan crecido a largo plazo, más o menos en paralelo, pero si hay muchos más medios de pago, pues esa mayor cantidad de dinero provoca una cierta depreciación de ese dinero y, por lo tanto, un proceso inflacionista. ¿Por qué la inflación y la deflación se consideran males de la economía? La inflación hace perder valor al dinero y de todo lo que mantenemos o recibimos en dinero. Cualquier renta, por ejemplo, que se me pague a mí en dinero, si hay un proceso inflacionario y no se adecua a esa renta al proceso inflacionario, yo voy a estar cobrando nominalmente lo mismo, pero en poder adquisitivo menos. Es la diferencia que hacemos siempre entre valores nominales y valores reales. ¿Esto qué significa? Pues que aquellas personas que no logran adaptarse en sus rentas, en sus retribuciones, en su capital monetario al proceso inflacionario, pierden y aquellos, en cambio, que están en otra posición, normalmente ganan y significa pues eso, que un deudor gana, por ejemplo, porque paga una cantidad que en realidad vale menos. en realidad a largo plazo un proceso inflacionario no deja de ser una lucha de rentas, cada uno intenta defender su lucha de rentas y como en casi todas las luchas pierden los débiles. Al final, la inflación es un proceso en el que se redistribuyan rentas y normalmente aquellos que son más débiles, que tienen menos poder de negociación, menos poder de respuesta, son los que pierden. Con carácter general, un exceso de inflación provoca inestabilidad, provoca inseguridad, hace más difícil calcular cualquier inversión porque cuáles serán los precios y los valores dentro de un tiempo y eso siempre es malo para la planificación, para la inversión, para la actividad económica. Respecto a la deflación, supone lo contrario, hace subir el valor del dinero, con lo cual un poco la tentación es no gastarlo, es decir, es que mañana va a valer más, es que mañana como los precios van a ser más bajos voy a poder comprar más con mi dinero, con lo cual volvemos a la paradoja de la austeridad que mencionábamos hace un momento, si todos nos guardamos el dinero y no consumimos, lo que provocamos es una recesión creciente y como además la deflación suele venir en procesos ya más bien de crisis, agravamos la situación y llevamos a un estancamiento económico importante. De ahí que la estabilidad de precios sea un valor positivo, es algo que persiguen las políticas, si bien entendiendo que la estabilidad de precios exige, por así decirlo, una cierta tasa de inflación. Por ejemplo, en la Unión Europea los objetivos del Banco Central Europeo de inflación son del 2%, es decir, una pequeña tasa de inflación es buena porque significa que la economía está en marcha, está engrasada, está funcionando y que de hecho muchas veces los precios encubren también mejoras en la calidad, etcétera, y en cambio una estabilidad de precios absoluta, un 0%, suele ser reflejo de una situación de atonía que a veces tiene efectos negativos en el conjunto. Y ya cerrando este panorama general que nos está ofreciendo, una última cuestión profesor Jimeno, ¿la macroeconomía se ocupa solo de los grandes agregados nacionales? Las grandes cifras macroeconómicas suelen referirse a una economía, a un país, y en ese sentido sí que estamos normalmente hablando del Producto Interior Bruto de un país o la inflación de un país, pero es evidente que podemos hacer un análisis macroeconómico de todas las magnitudes que estamos viendo referido a espacios supranacionales, incluso mundiales. Podemos hablar de cuál es la inflación en la Unión Europea o incluso en el mundo, o el crecimiento, o si hay recesión, o cómo varía el comercio internacional. En todo caso, incluso en las cifras nacionales, obviamente no nos olvidamos de que estamos en economías abiertas, en que las economías se están comprando y vendiendo al exterior y, por lo tanto, dentro de las variables macroeconómicas y del análisis macroeconómico, está fundamental el comercio exterior y la balanza de pagos que estudiaremos. Entonces, cifras que son muy importantes para ver la demanda agregada, la actividad interior, cómo influyen en el producto interior y el producto, etcétera, pues son, por ejemplo, el déficit o el superávit comercial. El déficit comercial se produce cuando el valor de los bienes y servicios que compramos al exterior es mayor que el valor de lo que vendemos y, viceversa, si vale más lo que vendemos que lo que compramos, tendremos superávit, algo elemental, pero que es muy importante para marcar cuáles son las posibilidades de crecimiento muchas veces y, como veremos en su momento, en el fondo está reflejando cuál es la relación entre el ahorro y la inversión, es decir, que, de alguna forma, estas posiciones de comercio exterior reflejan un poco si tenemos que pedir prestado al exterior o si prestamos nosotros. Por lo tanto, son magnitudes que también van a tener un gran efecto sobre la economía que estamos analizando y, por lo tanto, no podemos olvidar nunca que las economías abiertas difícilmente pueden explicarse sin tener en cuenta también esos factores estériles. Pues muchísimas gracias, profesor Jiménez. Gracias. 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 Gracias.